Se han iniciado los exámenes a graduandos por parte del Ministerio de Educación a nivel nacional, esto con motivo de medir los niveles de aprendizaje en los estudiantes, donde varios de ellos se presentaron en las instalaciones de la Escuela de Comercio a realizar sus respectivas pruebas. Ellos se están evaluando en el tema de comunicación en lenguaje y matemáticas. Afortunadamente hemos superado los resultados, 2018 fue un buen año para San Marcos y esperamos que esta vez los resultados sean mejores porque se les dio capacitación, se les dio seguimiento, se les dieron materiales, se habló con los directores de los centros educativos para que mejoremos. San Marcos está ascendiendo al extremo que está como en el quinto departamento y soñamos con que sea el primero. Entonces invitamos a los estudiantes y a los directores que apoyen a los graduandos 2019 para que hagan buen examen en matemática y lenguaje y de esa manera puedan demostrar que San Marcos está mejorando en sus resultados académicos, eso nos parece fantástico. Cabe resaltar que para este año el Ministerio de Educación ha tomado en cuenta los lineamientos generales de evaluación al nivel básico. Esto es un proceso que se desarrolla a nivel nacional y el día de hoy participando en la actividad que el Ministerio de Educación ha llamado como una evaluación diagnóstica para medir los niveles de aprendizaje significativo en el caso de los estudiantes en el área de matemática y lectura respectivamente. ¿Hoy es el plazo de semana? Hoy se inicia el proceso con la evaluación diagnóstica de fin de semana, el día lunes y martes se trabajará con el plan diario, evaluaciones tanto para graduandos como para los estudiantes de tercero básico. En el caso de, cabe resaltar en cierta manera el hecho de que para este año ya fue tomado en cuenta el nivel de básico para poder medir los estándares académicos desde el punto de vista del aprendizaje significativo. Más de 8 mil graduandos serán sometidos a estas pruebas diagnósticas, la cual se le hace el llamado a docentes para que apoyen a los estudiantes y realizar una buena evaluación. Reporta Luis Orozco.